Amiga, amigo de Pisces, te doy la bienvenida a esta nueva lectura de las cartas de tarot, una lectura semanal sobre el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Iniciemos con el amor de inmediato a mi amiga, mi amigo de Pisces. Recuerda que es una lectura general, si algún elemento no se corresponde con tu vida, déjalo fluir, simplemente vibra con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. De acuerdo, esta lectura es para el 8 de enero de 2023, toda la semana. Vamos a ver qué me dice el tarot en el amor. Vamos bien, vamos muy bien, extremadamente bien. Mira, yo veo magia en ti, magia en ti, magia para llamar la atención de la gente, para llamar el respeto de la gente. Sí, Pisces, esta semana vas a estar como un imán, vas a recibir mucho afecto, mucho cariño. Recuerda que amor no es solamente pareja, también es familia, amigos, vecinos, etcétera. Yo veo que vas a estar como un imán esta semana, vas a recibir mucho afecto porque te van a considerar, van a tener mucho respeto hacia ti y tú vas a tener herramientas adecuadas para gestionar esas relaciones. Las cosas van bien. Mira, si tú estás en busca de pareja, va bien la cosa, amor y pasión. Si tú no estás en busca de pareja, no quieres pareja, por favor involucra a tu familia, tus amigos en tu vida. Sí, involucra ese amor en tu vida. Y también involucra pasión. Pisces, la pasión es importante en todos los aspectos de la vida. Poner energía en las cosas que hacemos, poner fuerza, poner esta vivacidad. ¿De acuerdo, Pisces? Y si tú ya tienes una relación, una relación formal, una relación estable, por favor, incluye más esta combinación tan hermosa de amor y de pasión. La pasión por sí sola termina pagándose. El amor por sí solo termina aburriendo, termina deteniendo el progreso de las personas. Ok, Pisces, vamos a ver ahora cómo está el tema de la salud. Espero que te encuentres muy bien. Quiero invitarte. Los martes y viernes hago lecturas en vivo y quisiera contar con tu presencia, hacerte una lectura. Es totalmente gratis y solamente tienes que suscribirte al canal de esa manera y activar las notificaciones. Así te va a llegar un mensajito cuando vayamos a iniciar la lectura en vivo y puedes acompañarnos, hacer tus preguntas y participar. Vamos a ver, Pisces, qué me dice el tarot con respecto a tu salud. Vamos a ver, Pisces, salud. Mira, primero te recuerdo, esta no es una, este no es un diagnóstico médico, esta es una lectura de cartas de tarot. Visita al médico siempre de manera periódica, hasta los chequeos necesarios, etcétera. Veo problemas de salud relacionados con la edad. Por favor, mucho cuidado con el tema de espalda, mucho cuidado con problemas como andropausia, menopausia, sí, y también problemas crónicos relacionados con la edad, sí. Recuerda hacer siempre cambios de hábitos, cambios que sean positivos para ti. Por ejemplo, lo relacionado con la alimentación, con la actividad física, también con la actividad intelectual, hacer ejercicios intelectuales, ejercicios de matemáticas, qué sé yo, sudokus, mantener tu mente vigilante. ¿De acuerdo, Pisces? Eso puede ser también, mira, yo veo que puede haber algunos problemas relacionados con el estómago, con el estrés, sí, relacionados con el estrés, con tomar decisiones, con tomar responsabilidades. Yo creo que eso puede ser perjudicial para ti, ¿ok? Y por último, Pisces, por favor, ten en cuenta que la salud es integral, no solamente es a nivel físico, también es a nivel mental y a nivel emocional. Mucho cuidado con problemas de angustias, de depresión, por favor, visita a un profesional de la salud si lo consideras conveniente, ¿ok? Pisces, ahora vamos a ver cómo está todo con respecto al dinero y al trabajo. Te quiero invitar que, por favor, en los comentarios me indiques desde dónde me estás viendo y también si es que esta lectura está resonando contigo, ¿sí? Y claro, cualquier saludo, cualquier mensaje que quieras enviarme, me encanta leer los mensajes. Estoy muy contento porque ya somos casi, casi todos 10 mil suscriptores, así que estoy muy, muy feliz, muy agradecido con todos ustedes. Con respecto al dinero, por favor, mira, yo veo que hay propuestas en cuanto al dinero, en cuanto al trabajo, propuestas un poco oscuras, ¿sí? Mucho cuidado, por favor, a estar muy pendiente, muy alerta, Pisces, de todo lo que pueda ocurrir. Necesito o tú necesitas ser una persona muy, muy, aquí en Ecuador, decimos muy pilas, estar muy pendiente de todas las alertas, de todas las oportunidades también, pero también de las señales de alerta. Hay peligros, ¿de acuerdo? Yo veo peligros aquí y veo ilusiones. Pisces, ten cuidado con ilusionarte, con propuestas un poco oscuras de negocios, con propuestas quizás demasiado buenas para ser verdad. Yo veo peligros aquí, ¿sí? Si bien tienes la manera de defenderte de estos peligros, todavía están. Y si es que tú te ilusionas, perdón, si tú pierdes esta luz, esta inteligencia, esta sabiduría del ermitaño, es muy posible que te veas de alguna manera engañada, engañado por una situación de negocios, alguna situación un poco turbia. Vamos a hacer una lectura un poquito más profunda de este tema, ¿sí? De estos peligros. No me gustan. Veo una persona joven y una persona mayor, dos personas, una persona joven y una persona mayor que pueden generar algún tipo de peligro en tu trabajo en tu negocio. Si tú no tienes trabajo en este momento, hay dos personas, estas dos personas pueden impedirte que consigas trabajo. Por favor, mucho cuidado. Y con esta ilusión vamos a ver que, mira, es una ilusión que te promete cambios, te promete cambios sustanciales en tu vida. Te promete, pero no te va a cumplir. Por favor, mira, la muerte, la muerte no es para asustarte, ¿sí? No es para asustarte, para nada. Pero la muerte representa cambios. Nada más. Eso representa cambios. Y esta ilusión de la luna, la luna es una ilusión. No tiene luz propia. El sol, sí, pero la luna solamente refleja la luz del sol. Es una ilusión. Esta ilusión es sobre un cambio. Te quieren ilusionar sobre un cambio. Quizás con buenas intenciones. No te digo que lo hagan con malas intenciones, pero no te ilusiones tan fácil. Esta luz es la que debe primar. Esta luz de la sabiduría, de la experiencia, de tomar buenas decisiones. De acuerdo, por favor, Pisis, a tomar buenas decisiones con esta luz interior. Ten cuidado con estas dos personas. Son algún tipo de riesgo en cuanto al negocio o en cuanto a tu trabajo. De acuerdo, Pisis, quiero invitarte a que veas otros videos sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguada. Ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos muy pronto. Chao.